Este programa es traído a ustedes por NAMCA Contractors, una compañía de construcción y comercial de residenciales. El programa es traído a ustedes por NAMCA Contractors, una compañía de construcción y comercial de residenciales. Su nuevo local, precioso y amplio en la 4313 West Fullerton Avenue. Decorado en moderno antiguo como Puerto Rico, su visita será un complemento a la rica comida que han preparado por cerca de 20 años. Nada ha cambiado, solo el local, las carnes cocinadas a la perfección, su fritura siempre fresquecito, su arroz blanco con habichuelas delicioso y el arroz con gandule es un encanto. El marisco, las sopas y los sándwiches son para chuparse los dedos. Ponce Restaurant, en el 4313 West Fullerton Avenue. Un nuevo local. It's a new year and your car isn't getting any younger, so you have to keep it happy. Happy and clean at the official Windy City Car Wash at 2524 West North Avenue. Chicago's number one car wash. A full service car wash that saves you money. Complete details that help your car stay looking great. Their goal is to keep your car looking like new. Only top of the line and the latest state of the art treatment are used to prolong the life of your car. The interior and exterior washes are designed to preserve that new car shine. They also save you money with their daily specials. Windy City Car Wash, 2524 West North Avenue. Windy City Car Wash, 2524 West North Avenue. Windy City Car Wash, 2624 West North Avenue. See, no glasses because I got my contact glasses back today. We are at Coqui International. It's a gift store owned by a friend of the family. It's right at the entrance to a donkey. Here's the information. The guy that owns it, his name is Tom. And we're going to go in And I'll show you What he has here I mean this is something If you don't find a souvenir Here Hey Evelyn Look what I got for you Look That's for my sister Evelyn She loves Marilyn Monroe That's for you mama And And then for Other people Here chickens Roosters And elephants They got everything Look at this These are all Puerto Wican artists All of these This reminds me of Of one by Miguel Arroyo Miguel Arroyo does stuff like that In Chicago I love it Here's something that Miguel Arroyo would do Also And So if you don't find A gift For some Loved one Back home Here At Coquita National Right Scott? Absolutely Absolutely And you're from Where are you from? Kansas City, Missouri Kansas City, Missouri And you're enjoying I'm having a great time Just came to the beach Had to stop here And see what's going on Okay That's a neat stop Wonderful And my friend Ruben Is watching Hi Ruben Hi Ruben There you go Okay So Actually If you don't find it here You don't find it anywhere Look at this Look at this And this Coquita International En Palmer At the entrance To El Yunque There we go Ruben Are you looking at this? You're watching all this? Okay And Coquita International So Maybe he'll announce On your program Ruben Contigo Coquita And here's another young lady And you're from where? I'm from I don't know I don't know Do you want me to tell the truth? Yes Am I online? Yes You're online Where are you from? Kansas City, Missouri Kansas City, Missouri Are you enjoying my island? I am enjoying your island Good I love it here It's been nine years Since I've been here Uh-huh It's crazy Nine years Since you've been here Yeah, it's different, right? It's all different Everything's changed And what did you do today? We went to Ruquillo Beach Ruquillo Ruquillo, yeah And we had the time of our lives The waves were crazy sometimes But it was pretty calm And Did you eat anything? Yeah, I ate bacaladitos Bacaladitos, oh Piña coladas Piña coladas Are you old enough? I am old enough I'm 18 now Oh Uepa Finally Finally, yeah Perfect time to come Uh-huh Yeah, but it was beautiful today Uh-huh I loved it Good And there's another young lady back there I want to see what Hey, and you're from? I found a bell I'm from Chicago And from Cocoa Beach Okay And I would love this bell If I can call you when it's dinner time So you can ring my bell I can ring your bell There you go Good That's awesome So, I mean, this is beautiful, guys Look at this Look at this They got hammocks They got all kinds of little things For your Christmas tree, if you want Here's another young lady from And you're from where? Puerto Rico Puerto Rico Ah, yes Are you enjoying this store? Yes You can find almost anything here If you don't find it here You don't find it anywhere Okay, well, enjoy And here we have some other And most of the stuff is made by Puerto Rican artisans See, you got dresses Nice Beautiful dresses Oh, my God See Wow And Here's a young man Where are you from? Hmm? Where are you from? Tampa Tampa? Are you enjoying my island? Yes Yes Well, enjoy Cocoa International Right, Mom? Or sister? Yo soy la mamá Yo creí que era la hermana de él No No De Tampa De Tampa Sí Ah, pues Compren algo que esto está bueno Si Si no lo encuentran aquí No lo encuentran en ningún sitio Yeah And here's a guy from Kansas City again And Some more people here from Tampa I take it From Tampa Mira Ahí, aquí muchachos Esto está bueno aquí And these are some jewelry From And most of these guys are Puerto Rican Like I said, they're Puerto Rican artisans Artists Look at how beautiful And Let's see We come to the counter here And then we have Liquor Any Look at We have Coquito Sangria Puerto Rico Si I mean This is This store Is amazing And And here When you come here This is what happened This is Tom El dueño De esto aquí And You come in here And he greets you Look Like this And this is what 50 bucks a glass Oh No No It's sangria Sangria Well Tom Is the owner And There's another Another guy From Chicago Here You'll probably See him See them Somewhere Right I'm going to get these Here These just came in Mira Como es que Cuando uno va en tour Como es que dice El chofer de la guagua Aquí en la izquierda Se murió El señor Guadalupe Hernández Fernando Sánchez This is unbelievable Hi Tito Evelyn says Hi Tito So this is This is beautiful So Look at this This is I tell you If you don't Yeah He's my My bodyguard Ruben Pero Se llama Coqui Internacional Look at Magnets For your Refrigerator Okay Here Coqui Coqui From Puerto Rico Well I don't think They have Café Bustelo Here But they do Have Café Look Café Molido Molido 100% Boricua Coffee Boricua Coffee And then Over here We have Coffee All this Coffee Look Muñecas Doll And then You go in the back Here This is the backyard And this is where Tom greets his people See This is There's another kid from Where are you from? Kansas City Kansas City Look at this This is the backyard And sometimes we play dominoes And we have Melinda Melinda Setzer Say hello to my friends in Chicago Me and Tomas That's what you're back to work Right That's a trip Let's go That's an inside joke here So I hope you enjoy the tour And if you're in Puerto Rico Stop at Coqui International Y reportando para Coqui TV From Coqui International Está todo bien Amigos Oscar de León Los invita a seguir viendo Coqui TV Cable 25 Su canal Arrasando Bienvenidos al Hotel Villa del Sol Localizado en el corazón de Isla Verde, Puerto Rico Ubicado a pasos de la playa Cerca de grandes, complejos y maravillosos casinos Restaurantes y centros nocturnos Hotel Villa del Sol Cuenta con 24 habitaciones con aire acondicionado Cable televisión y una piscina preciosa con snack bar Un salón de actividades con cupo de 50, 100 personas Y mucho más Llame hoy para un paquete especial que incluye habitación y auto Hotel Villa del Sol Donde el sol brilla para todos La Bomba Restaurant Localizado en el 3221 West Armitage Avenue Nunca descansa de traerle la comida criolla rico y fresquecito La Bomba Conocido como un lugar familiar Que cuenta con gran cocineros Que preparan su plato favorito Como usted lo pide Cerdo, pollo, bistec, marisco y sopas No se olvide La fritura Pide que hay La Bomba ofrece entrega a su domicilio Ofrecen catering y venden pasteles por la docena La Bomba Restaurant Comida criolla Comida explosivo La Laney Restaurant Comida auténtico mexicano Localizado en la 3758 West North Avenue Traéndoles la mejor calidad en comida mexicana En un ambiente amable Sus fajitas, mariscos, tacos, burritos y caldos hay que envidiar La Laney Restaurant presta mucha atención a sus clientes con un salón para actividades La Laney Restaurant Un bar and grill Visítalos en la 3758 West North Avenue ¿Qué tal amigos? Les habla Andy Montañez Y me están viendo a través de Coquí TV Arrasando Coquí TV ¿Qué tal amigos? ¡Gracias! 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 ¡Sabor de Puerto Rico para el mundo! ¡Pas Redor Show! ¡Marcel! ¡Pas allá! ¡Pas allá! Yo tengo una salsa que enciende las masas Yo tengo una salsa que enciende las masas En Colombia, Medellín, Calibu, Caramanga Yo tengo una salsa que enciende las masas Para Uruguay y Dominicana Yo tengo una salsa que enciende las masas En Chipun Callao y en Machu Picchu la bailan Yo tengo una salsa que enciende las masas De Burin que le traigo mi bomba con salsa Enciende con amor y pasión Las masas Del mundo entero Que enciende Nuestra música candente Las masas ¡Vámonos! Yo tengo una salsa que enciende las masas Yo llevo el mensaje a usted Somos hermanos De música negraza Que encienden las masas Y la negra con masa baila Esta bomba con salsa A River Show Cafetería Marianao Localizada en el 4825 West Armitage Avenue Sigue con lo rico de Cuba Despierta con su delicioso café Hecho continuamente fresquecito En un amplio espacio para su comodidad Disfrute de su sandwich de bistec tradicional Mmm que rico También tiene el sandwich de medianoche Sandwich cubano Y jamón, huevo y queso Cafetería Marianao Sigue para adelante en el 4825 West Armitage Avenue Una buena tradición se mantiene Y un lugar de tradición nunca se desaparece Como el nuevo Borinquen Restaurant La casa original del Sandwich Híbaro Localizado en el 1720 North California Avenue El nuevo Borinquen Restaurant Continúa preparando platos puertorriqueños Exitoso y delicioso Tú lo sabes Amuelcen y cenan en un ambiente familiar La calidad de servicio es de primera El nuevo Borinquen Restaurant Comida criolla como abuelita cocina Localizado en el 1720 North California Avenue De la olla al plato Y del plato a su paladar El sabor de nuestra isla del encanto Se disfruta en cada uno de nuestra gama De platos auténticos puertorriqueños En el Latin American Restaurant Acompañadas con nuestro pollo guisado Bistén cebollado Tostones O el típico arroz con habichuelas En cada bocado Podrás deleitarte con el inconfundible sabor A Puerto Rico 2743 al oeste de la avenida Division ¡Viva Puerto Rico! ¡C boo b! ¡Baa! ¡Baa! ¡Gracias! 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 No, nunca nadie me argumenta Nadie tiene una respuesta Ni siquiera una explicación No, porque todo tan fallado Es que acaso te has marchado Todos huyen de esta situación Tengo que buscar la razón de tu silencio Tengo que luchar y afrontar este momento Ya no puedo más O te encuentro, cuento yo Como un volcán Corro en mi sangre por adentro Estoy quemando en un infierno Mi mente ya se cansa de aguantar Como un volcán Voy a romper esta rutina La que me ahoga día tras día Ahora verás de cuánto soy capaz Como un volcán Voy a acabar con lo que sea Descubriré lo que me quema O te tengo O está yo Como un volcán No, porque todo tan fallado Es que acaso te has marchado Todos huyen de esta situación Tengo que acabar De entregarte lo que siento Tengo que gritar O callarme este lamento Ya no puedo más O te encuentro O está yo Como un volcán Vuelve mi sangre por adentro Estoy quemando en un infierno Hola familia Aquí tu hermanito Cheo Feliciano Para invitarte a que te mantengas En sintonía con Coquite B Cable 25 Mira, arrasando Y te lo digo yo Cheo Feliciano Hola, les habla Che Maldonado Productor ejecutivo de Coquite B Invitándole a usted Que anuncie su negocio con nosotros Y estamos seguros Que te quedará asombrado Con los resultados que recibirás Ahora llámanos a 523-4668 523-4668 Y usted, nuestros televidentes Si nos quiere ayudar Visita a nuestros aspeciadores Y menciona Coquite B Gracias